muy buenas chicos y chicas aquí noticias pb estamos aquí con otra skin de otra temática estamos aquí con los protectores estamos aquí con karma protectora está bastante guapa para ser un skin de bajo precio me gusta su estética bueno en inglés se llama karma guarden en español traducido karma protectora y bueno tenemos otra skin que tendré que grabarla después de ésta que la subiré muy muy pronto bueno de momento vamos a ver karma calmita vamos a empezar por sus animaciones y bueno deciros que por su bajo precio 750 rios pones merece bastante la pena y bueno empezamos but i must stop your heart repasada ya la animación nos vamos a ir a sus habilidades que no hace falta subir al site que es lo bueno de tener karma con su ultimate a nivel 1 vamos a ver su ataque básico ahí tenéis el ataque básico gente básicamente de la skin básica está bastante bien me gusta la skin deseada simplona la estética es lo que cuenta está bastante guay bueno vamos a lanzar la gente la cruz la cruz la cruz vamos a lanzarla de nuevo básicamente no cambia ningún efecto ahora la vamos a potenciar con el mantra que mantras ahora vamos a intentar la w gente y vamos a ver el escudete en el escudete vamos a esperar unos pocos segundos para ver w con mantra también son unos segunditos de ultimate así se acerca leona y le damos mandanga r y ultimate gente ahí tenéis r w vamos a esperar otro segundito para repasar r más e la velocidad aumentada para nuestro aliado si tenemos cerca como lo tenemos cerca bueno no lo hacemos nosotros no está caliente que te doy un sope vamos a ver r y activamos la velocidad super sónica que bueno vamos a ver el huerta base ahí tenéis bueno la animación muerte será muy simple y bueno deciros que espero les haya gustado el vídeo podéis suscribir al canal para estar con todas las noticias del pv etc etc la información suscribir al canal también estar tanto el twitter en la descripción del vídeo y además espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao